Hola, soy Clara Lago, ahora mismo tengo en cartelera la película 8 apellidos vascos y estrenaré en un teatro el 7 de mayo la Venus de las Pieles en El Matadero, que también recomiendo mucho que vayáis. Lo primero que hago al levantarme es tomarme el zumo de medio limón con agua tibia, soy rara. El único que tengo realmente es cuidar la piel, o sea, lavarme la cara por la mañana, por la noche, ritual un poco de hidratación y esas cosas. Yo creo que ese es el truco más que tengo, y el cuerpo y tal, bien hidratado todo. Probablemente tomando algo en la plaza el 2 de mayo. Yo creo que igual a casa de mis papis. Yo creo que igual a casa de mis papis.